Atención, que no se declaren ni Ricardo Roa, ni el Turquito Irzaca, ni Santa López Sierra, la extraña solicitud de la defensa de Nicolás Petru. Luego de llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que garantizó defenderse en libertad con algunos condicionamientos, la defensa del único presidente parece haber cambiado de estrategia, incluso en el juicio disciplinario. Una sorpresiva solicitud realizó la defensa de Nicolás Petru a la Procuraduría General de la Nación en el marco del juicio disciplinario que se sigue contra el hijo del presidente Gustavo Petru, por medio de un correo enviado a la seccional del Atlántico, donde se sigue el caso, solicitando que no se llame a declarar a los principales implicados en el gigantesco escándalo del presunto ingreso de dinero no reportados a la campaña presidencial. La inusual solicitud compromete a testigos de la talla de Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, al ex narco y actual candidato a la alcaldía de Maicao, Santander López Sierra, a Gabriel el Turquito Irzaca, hijo del empresario Alfonso el Turco Irzaca, Camilo Burgos, primo de Nicolás Petru y una de las personas de máxima confianza, César Vázquez, tío de Day Vázquez, quien habría servido de testaperro y de las agentes inmobiliarias. La solicitud que fue realizada por el abogado de Nicolás Petro, David Teleki, quien a través de un correo solicitó la cancelación de estas audiencias, en lo que parece un cambio de estrategia para el juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría en contra del igual presidente en su condición de diputado al Atlántico. Vale la pena recordar que en la audiencia de imputación de cargos de Nicolás Petro por parte de la Fiscalía, Nicolás Petro argumentó que se retiraría de la política y que renunciaría a la Asamblea del Atlántico, por lo que una defensa ante el órgano de control disciplinario carecería de sentido. La Procuraduría apoyó casa por cárcel para Nicolás Petro. El fiscal, Mario Burgos, antes de iniciar con la sustentación de una medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra de Nicolás Petro, advirtió cómo, el ahora imputado, se convertirá en testigo de la Fiscalía en nuevas líneas de investigación y que advierten de dineros ilegales en la campaña Petro presidente. La Procuraduría acompañó la solicitud de la Fiscalía de enviar al hijo mayor del mandatario a la casa por cárcel. Estos elementos permiten concluir que se presenta un peligro para la comunidad que ha planteado la Fiscalía, la gravedad del hecho, la añosidad del mismo, de un efecto corruptor por la cantidad de personas y la gravedad de los bienes jurídicos afectados, especialmente de lo que se espera de servido al público. Ponen de presente ese peligro para la comunidad, aseguró la Procuradora 55 Judicial Penal, delegada del Ministerio Público, en este escándalo. También se pide que esta persona no salve al país para que esta colaboración que se ha planteado se cumpla, enfatizó.